Arrrrrrrrr, rico, rico, rico Calentan blue, calentan blue, calentan blue, calentan blue El héroe de tierra caliente ¿Qué tal calentaditos? Espero estén muy bien, ya que yo estoy muy feliz porque estoy nuevamente aquí con ustedes, su amigo del Calentam Blue. Este ya es nuestro tercer programa, ya llevaríamos cuatro, pero una serie de problemas que ahorita se los voy a platicar como estuvo la cosa para que después de ganar el Calentam Blue ya no quede sacar mi idea, así que no, no, no. De hecho si ven, aquí atrás de mi, ya es muy diferente mi, ¿qué guache? fondo, mi fondo, este, esto es porque nos cambiamos de casa, todavía no tenemos internet, este, para subirle sus videos y muchos problemas que hubo, pero lo bueno es que ya estamos aquí de nuevo con ustedes y, y bueno, ya que aclaramos todo esto de por qué era que no habíamos subido, nuestro video este jueves pasado, vamos a lo siguiente, estoy muy contento porque a muchas personas les ha gustado nuestros videos, este, esto no es tanto de que sea yo o su amigo del Calentam Blue, sino que detrás de esta cámara hay gente trabajando, este, este, como ven tenemos nuevo fondo, el Calentam Blue tiene un nuevo set, por lo cual, ahora les voy a presumir algo, a toda esta gran aceptación que tenemos por todos ustedes, hubo un pequeño detalle que le hicieron al Calentam Blue, o sea, si, yo, este, este, es un regalo muy bonito, me lo hizo un niño, Pepe, este, bueno ahorita se los voy a poner, cheque nomás, el Calentam Blue es dibujo, eh, que hubo, eh, y este dibujo, ah, me dice guache que aquí está el nombre ya, Pepe, que hubo, eh, este dibujo, por este, por este gran detalle que tuvo este niño con nosotros, lo vamos a poner en lo que es, el fondo o el set de Calentam Blue, así que, pues sigamos a piegando, que hubo, eh, bien chulo que se ve, jajaja, también, si, tú es que, quieres que aparezca algo acá, detrás de mi, en mi fondo, algún detalle que quieras tener con, tu amigo el Calentam Blue, no lo puedes hacer llegar, ya sea, lo que sea, lo que tú quieras que aparezca, una foto tuya, que una foto de la novia, que una foto del novio, que, aunque sea, una frase, o algo, lo que tú quieras, lo que a ti se te ocurra, este fondo, es tuyo, así que, esperemos, si muy pronto esté todo esto lleno, que no quepa ni más, que tengamos que abrir todo el adorno, para que, quepa todo eso, dices tú, ¿a dónde te lo mando?, bueno, para que tú, nos hagas llegar todo lo que quieras que podamos aquí atrás, te pido de favor que lo mandes a la estética Isabela, con Chabelita, este, ahí ya, ahí ya, no lo vas a llegar a nosotros, ¿vale?, ahí sí, y ahí tiene una virgencita también, bueno, esta virgencita, la tengo aquí porque es la mera mera, y esta virgencita, me la regaló, mi jefecita, por eso es que la tengo aquí, porque también es una estética muy especial, y quiero que esté aquí en mi fondo, ¿qué hubo, eh?, ahora sí, a lo que te truje, chencha, continuando con el programa, demos paso a esta sección, muy querida por todos ustedes, la que nunca falta en mi programa, la que mantiene culto e inteligente a todos mis calentanitos, reconocen esto, ¿eh?, así que, córreselas guache, uooo, ¿sabías que?, Nuestro pueblo paso de tierra caliente, fue llamado así porque, es aquí donde transita la mayor parte de la región de la tierra caliente, en resumen, nuestro pueblo es el paso de la tierra caliente, aunque en un tiempo se le diera el nombre de Melchorocampo, razón por la cual también se le conoce así, pero este se volvió a sustituir por el nombre original, paso de tierra caliente, y para que no digan que si era así, pero que luego era así, pero que al final siempre fue así, ahí está la duda aclarada, ¿eh?, y por eso el tema de hoy es el siguiente. ¿Y por qué ese tema?, bueno, porque nos hemos dado cuenta que entre nuestros seguidores hay personas que no son de paso de tierra caliente, y lo estemos pensando en ellos para que conozcan más, porque de eso, de eso tratan nuestros videos, y de eso trata la página de Facebook, para que todos aprendamos y conozcamos más de nuestro pueblo, y también porque muchos que vivimos ahí, tampoco sabemos muchas cosas de por qué esto, de por qué lo otro, así que este video les ayudará a conocer un poco más, si no es que mucho, de nuestro pueblo, y para comenzar, ¿dónde está paso de tierra caliente?, y para eso utilizaremos nuestro mapa virtual e imaginario, supongamos que esta parte de aquí está México, aquí está México, como por aquí anda Michoacán, y dentro de Michoacán está el municipio de Tuzantla, y dentro del municipio de Tuzantla está paso de tierra caliente, ¿qué hubo, eh?, no, 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 y eso no es todo, en el municipio de Tuzantla, colinda con los municipios que son de... Suscuato, Tiquicheo, Benito Juárez, Sitzio, y creo que son todos, y si no, ¡ay, se los debo! Hay muchas personas que al oír hablar de paso de tierra caliente lo confunden con lo que es la región de tierra caliente, no, 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 paso de tierra caliente es un pueblito que está en el municipio de Tuzantla, y el municipio de Tuzantla es uno de los seis municipios que comprenden toda la región tierra caliente, que es Tuzantla, Tiquicheo, Huetamo, San Lucas, Nocupétaro, y el otro guache, Caracuaro, así que, pues todos estos seis municipios comprenden lo que es en sí la región tierra caliente, pero nosotros nos referimos con paso de tierra caliente, es a nuestro pueblito, chulo, hermoso. Bueno, y para que tú estés actualizado, todo lo que pasa, sucede, acontece en nuestro pueblo, demos paso a esta sección, es una sección que tuvo una gran aceptación por todos ustedes, y no me queda otra más que decir, ¡corre la guache! Bueno, y a las noticias, como ya les había platicado en mi video anterior, les comenté que el equipo de paso de tierra caliente en fútbol, este había lanzado la final contra las Juntas, este, se dio, bueno, este domingo pasado se dio la final, donde el equipo de paso de tierra caliente salió vencedor, este, estuvo muy padre ese partido porque estuvo así medio re, 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 mi don, ¿se dice reñidon? ¿oche? Uuuu, reñidon, reñidon, reñido reñidon, Estuvo todo reñido el partido Porque había empate de 2-2 Pero que creen, como ya había global Ya llevaban 3 goles a 2 Así que su empate no le sirvió nada No es cierto Pues que sobre las juntas no hay problema Y pues ya, fueron todas las noticias Fue el único relevante que hubo en nuestro pueblo Esta semana pasada Espero que para el próximo programa Haya más noticias Y más cosas novedosas para todos ustedes calentanitos Así que Y estas fueron Las noticias de C.C. Con Caleta Blue Quiero mandar un saludo muy especial Para todos mis calentanitos que nos siguen Programa tras programa La verdad Se los agradezco mucho de corazón También para todas las personas Que nos acompañan desde la Unión Americana Porque hasta allá nos ven Eh, yo no sabía Pero hasta allá nos ven Y también para todas las personas Que nos acompañan Dentro de la República Mexicana En nuestro estado de Michoacán Y también en todo nuestro Poblito de Paso de Tierra Caliente También saludos para Para Juanamaría Para Emilio, Carlos, Yeye De parte de su amigo El Caleta Blue Para María del DF Chilangos Nos siguen a la página del Facebook Y bien Independientemente de que Nos hayamos cambiado de casa Y que todavía nos hayamos instalado bien Nuestras computadoras En internet Para lo que es la edición de videos Y para poder subirlos Hay otra cosa Todos los que Trabajamos aquí En esta página de Facebook También en estos videos De su amigo El Caleta Blue Todos somos estudiantes Y pues Bueno, cuestiones de trabajo De tareas De investigaciones Pues no tenemos Tanto tiempo Para Estar aquí con ustedes Es por eso que se llegó A un acuerdo De que Ahora cada Cada 15 días Sacamos nuestro programa Con nuevas sorpresas Con nuevas sorpresas Y así Nosotros vamos a tener Como más Posibilidad De De tener más contenido En nuestros videos Tener más tiempo Para grabar Saludos Grabar cosas nuevas Para todos ustedes Porque todos ustedes Son nuestros consentidos Así que Espero Nos De una forma Nos disculpen De que hayamos cambiado De cada semana Ahora A cada 15 días Pero es una Mejor forma De traer Mejor Y más Buen contenido Para todos ustedes Espero nos hagan saber Qué opinan Sobre esta decisión Que tomamos Todos los que Confirmamos La página De Facebook Sobre Que ahora Vamos a sacar Nuestros videos De su amigo El Calentown Blue Cada 15 días Déjenos Sus comentarios Aquí en Youtube O también En Facebook Para saber Qué opinan Qué piensan Sobre esta decisión Porque su opinión Para nosotros Ahora bien Como muchos de ustedes Lo han pedido Han preguntado Han investigado Que quién es El que dirige Administra Hace y deshace Dentro de esta página De Facebook O gran noticia Yo Su amigo El Calentown Blue Lo voy a traer Para todos ustedes El próximo programa La verdad Me parece muy buena idea Traerlo Traerlo Y presentarlo Ante todos ustedes Porque Siento que Esta persona Merece Como un Digamos Reconocimiento Por toda esta labor Que está haciendo Por todos Nuestros seguidores Y por todos Mis calentanitos Así que Yo se los voy a traer A presentárselo Para que vean Y así sepan A quién dirigirse Y sepan Qué está detrás de esto Es más Este chavo Ya estoy dando avances No Ya estoy dando Avances Pero bueno Este chavo Es el que Dijo todos los videos De Calentown Blue O hace El próximo programa Se los voy a traer Y que él Se explique Todo lo que hace Va Y es así Como hemos llegado A la parte triste De mi programa No sé Se ponen tristes Yo también Pero no se preocupen Otra vez Voy a regresar Con ustedes En mi próximo programa Que va a estar Más divertido Que este Recuerden Si tienen Alguna cuenta En Youtube Los comenten aquí Y también Deben suscribirse Para que se sepan Cada cuando O es que Subimos el video O si En el momento exacto Que subimos nuestro video Para que estén al pendiente Si esta cosa Me sigue rotando También Darle manita arriba Si es que les gustó el video En Facebook En la página oficial De Paso Tierra Caliente También Dejen sus comentarios Y también Denle me gusta Al video Si es que les gustó Yo sé que les gustó Sobras Chuladas Del video Que hago yo Y el guachi También Bueno Estuvo con ustedes Su amigo El K de Tan Blue Nos vemos De aquí Hasta 15 días Con cosas buenas Innovadoras ¿Puedo decirlo serías? No, no voy a decirlo serías Así que Así que Ah, espérame Corta el agua Che Calentan Blue Calentan Blue Calentan Blue Calentan Blue El héroe de tierra caliente